2, 3 Hey que onda amigos como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video de observaciones diarias Como siempre amigos nos encontramos en la bonita y caótica ciudad de México Precisamente en el interior del periférico Ya tenia rato que no iniciaba un video de observaciones diarias en el periférico Wow ya en su edición numero 32 me parece Ya saben que luego se me olvida Pero aqui en edición estamos poniendo el numero exacto Pues ya saben de que va esta seccion Cosas que voy captando en mi dia a dia Cosas curiosas que voy captando con esta camarita Y esta de aca Asi que vamos a comenzar con esta compilacion de observaciones diarias Y quédense al final porque voy a estar mandando saluditos Asi que sin mas preambulo vamos a comenzar Yo creo que si podria dar la vuelta desde la izquierda Nada se tenia que abrir un poco y poner su direccional No manches Mira ese potencial Mira ese potencial Hasta la verga Hasta la verga No tienes ya Si yo creo que uno viene normal en su carril y se le meten Osea Por eso se enojan que filtremos se enojan de que vamos filtrando pero cuando uno viene normal se le meten a diestra y siniestra Gracias, gracias ¿Cuál es? ¿Mande perdón? ¿Cuál es? La Dominar 400 ¿Mande? Muchas gracias Nos vemos Ya con eso me hicieron el día, chuleando mi moto La verdad no les voy a negar, mínimo unas dos, tres veces me la chulean Yo creo que sí dos veces al día mínimo Más en la noche, que es cuando ven las lucecitas Se siente padre Intento que la moto refleje un poquito de mi esencia, de mi personalidad Entonces, pues sí, sí, se siente padre Carnaval, se te olvida la burra Qué poco caballero, amigo Se te olvida la burra, amigo Qué poco caballero eso, eh Todo bueno Ay, no, mami Ay, no, mami Ay, no, mami Ay, no, mami Estoy cansado, jefe Rayos, yo creo que le pegaron gacho Y ya no puede cerrar la cajuela Porque ahí también trae sus cosas Se abolló Ah, no, sí está bien abollado de arriba también la puerta Mi modo Pobre chavo Ya no va a poder cerrar su cajuela Espero ya llegue donde tenga que llegar Ah, madre Casi 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 Por eso hay que ir al 200% Un error, una distracción Y queda, man Just sin Casi A B B B B B B A B B ¡Ay, fue mi mente! ¡Ah, qué pido, qué pido, qué pido! ¡No me ven! ¡Miren, sí, qué pido con estos votos! ¡No me ven, me voy a meter, me voy a nadar en mi madre! ¡Ay, qué pido, qué pido! ¡No me ven, qué pido, qué pido! ¡Ah, mejor! ¿Para qué me meto, me vayan a nadar en mi torre a mí? ¡No, mejor no! ¡Ellos solitos! Ya si eran dos o tres, no, pues ahí sí, ¿no? Pero sí, te saqué adentro. ¡Oye, el diablo! ¡Oye, el diablo! ¡Ay, mamá, che! ¡Ve ese hoyote! ¡No, está peligrosísimo eso! ¡Pragias! ¡Aguardo, ya me salió una vez que me la... ¡Hoy es la primera vez que me la que le dan! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero es un miedo tantito, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡No mami! Oye, me lo quité Miren, ya no la volvimos a encontrar aquí Es lo que le decía, vean, anda con todo el flow Cuando te dicen, cómprate un carro porque siempre te mojas Tengo la solución indicada y perfecta Por la mano, ¿por qué te le cierras tan gacho a la chavita en su moto? Con capa Oye, pero si hace un viento muy cañón ¿No se la lleva? ¿No la arrancará? O sea, debe generar algo de turbulencia yo creo, ¿no? Y si le pongo unas alas así a los laterales ¿Volará? No sé, está muy curioso, ¿eh? O sea, sí me llamó mucho la atención Este método Que hay motos que salieron así de agencia con un techo Pero pues no era lo ideal Porque como que aumenta el peso Y pues por eso no eran tan populares Ay, no Hoy sacamos tres observaciones ¿Ahora la beben o la de rango? Ahí están peleando ¿Quién sabe qué se decía? Pero pues también mi carnal no trae casco O sea, sí lo trae pero en la mano Espéranme Chale Te apuesto que fueran a ver Barbie Pero bro, cuida tu familia hermano Pues si te vale un pepino tu seguridad Pero tu hija y tu chica Venimos, dales un casco, güey Ahórrale y cómprate un carrito, mano No, amigos Ahí no es, ahí no es, mano O vaya en taxi En taxi o en camión ¿Por qué arriesgar La vida de tu familia De tu chica De tu hija? Pero bueno No manches O sea, yo sé que no es un gran casco Pero De eso a no traer casco Y enfrente de la de tránsito Wow Yo por eso sí estoy de acuerdo En el cambio del reglamento de tránsito De que es obligatorio usar un casco De motocicleta Porque muchas veces Me tocó Llegar a ver Gente con ollas En la cabeza Con cascos de construcción Con un globo Ah no, ¿qué era? ¿Una pelota? O una pelota de fútbol Ponchada Como sombrero Y la verdad, amigos Yo no sé ¿Por qué no les gusta usar casco? Yo no sé O sea, yo no podría andar sin casco Uno, porque El viento se me mete a los ojos Y me lloran Dos, si vas muy rápido Luego no puedes respirar bien Y tres, pues a mí me gusta O sea, no podría hacer videos Si no traigo el casco Porque si no, ¿dónde pongo la cámara? Y adentro del casco Traigo mi intercom Vengo escuchando musiquita O sea, aparte te ves cool Te ves interesante Con la mica obscura Te ves chido Yo no entiendo por qué No les gusta usar cascos Hay cascos tan chidos Pero bueno Ni modo Y bien, amigos Hemos llegado al final De este capítulo De observaciones diarias Espero que les haya gustado bastante Estamos mejorando un poquito La edición Para que sea un poquito más Chusca o divertida Espero les guste Si es así Coméntenlo aquí abajo Y como lo dije En el principio del video Lo prometido es deuda Vamos a mandar saludos A los chicos Y a las personas Que participaron En la dinámica De Instagram De las preguntas Y también en la comunidad De aquí De YouTube Así que vamos a mandarle saludos Vamos a empezar Mandándoles saludos A Ángel Cruz 667 Saludos bro Excelente contenido En tu canal Felicitaciones Muchas gracias hermano Ya saben que Pues yo estos videos Los hago con mucho Mucho cariño para ustedes Y pues Me encanta saber Que les agrada Este tipo de contenido Muchas gracias Y te mando un gran saludo Y eso fue de parte De YouTube Y ahora vamos a mandar saludos A las personas Que participaron En la dinámica De Instagram Así que vamos a Mandarle saludos A Julián Cabañas Mándame un saludo Saludos Saludos amigo Gil Muchas gracias Por participar En la dinámica De los saludos Muchas muchas gracias hermano Te mando un saludo También a Alonso07 Amigo mano Muchas gracias Por participar Te mando un saludo Y para finalizar Los saludos Vamos a mandarle Un saludo Al mismísimo Sky Chris Motoblog Dice saludos Para el tío Esquimo Amigo Te mando un saludo Y un abrazo Hermano Espero verte muy pronto Muchas gracias Por visualizar el contenido La verdad Me siento halagado Y pues Esos han sido Los saludos De el video De esta ocasión Si tú quieres Recibir un saludo Estarte atento Al Instagram Que ahí siempre Ando haciendo Las dinámicas Y también En la comunidad De aquí De YouTube Es muy importante También les recuerdo Que me sigan En mis redes sociales Se las voy a estar Dejando aquí En el comentario fijado Y en la descripción Síganme en Instagram Como Andy Snake Castillo Ahí siempre estoy subiendo Mucho antes Que aquí en YouTube Que motos estoy probando O que estoy haciendo O cuando saco la dinámica Para mandar saludos También no olvides Seguirme en el bonito TikTok Donde ahí hacemos Videos ocurrentes Y divertidos Sobre motocicletas Y tenemos la famosa sección De conociendo motocicletas En menos de un minuto O tal vez más Ahí también me encuentras Como Andy Snake Castillo Y por último Pásate a la página De Facebook Ahí me encuentras Como AndyCastillo7 Y bueno amigos Por mi parte Eso ha sido todo Yo soy Andy Castillo Rueden con cuidado Usen casco amigos Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Chao